Mi nombre es Raquel González y soy beneficiaria del programa de granjas de Traspatia. El programa consiste en que nos van a dar 12 gallinas ponedoras, que nos van a entregar el equipo que es un pinaco, una lona, toda la instalación que es la herrería, la malla y dos costales de alimentos. Yo creo que es importante este tipo de programas que se hagan y que se hagan públicos para las familias porque son productos de consumo diario. Este programa nos beneficia mucho a familias grandes como la mía porque nos ayuda a mantener una economía un poco más estable y un poco de autosuficiencia temporal. Hace un momento estamos con el gobernador y nos comentaba que muchas familias van a ser beneficiadas en todo el estado. En lo que va a su gobierno van 10.000 familias beneficiadas con este tipo de programa que es de gallinero tras patio y se van a beneficiar 6.000 familias más. Muchas gracias al gobernador por este tipo de programas de su esposa y Aldi. Se preocupa, se ve la preocupación del gobernador por las familias, por las mujeres, especialmente las amas de casa, que son las que realmente aportan a la familia, a la economía aquí de San Luis Potosí. Entonces, muchas gracias al gobernador.